Después de tres años sin acciones competitivas de la disciplina de remo en las pistas de revinta cordeles de la Perla del Sur, esta mañana en una jornada maratónica se efectuaron 16 eventos clasificatorios en las diferentes modalidades de remo categorías juvenil y escolar, donde las provincias de Matanzas, Villa Clara, Holguín y Sinfuegos incluyeron la mayor cifra de tripulaciones a las finales. Los matanceros con la motivación de preservar la supremacía que le arrebataron a los sinfuegueros en 2019. Nosotros nos hemos preparado con muchas limitaciones, dificultades como todo el mundo. El país ha pasado después de la COVID sus dificultades materiales y nada, aquí estamos. No como quisiéramos, pero nos hemos preparado y venimos a defender el título. Nosotros ocupar el primer lugar y ganar los jueves colares. Durante las jornadas de viernes, sábado y domingo están previstas las finales y para el último día se efectuará una regata del 8 con timonel mixto a 500 metros, pura velocidad. Esto es una regata muy vistosa porque en los 500 metros no permite que haya separación entre los botes y la realidad es mucho mayor y esperemos que sea de la aceptación del público. A pesar de las limitaciones, los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, después de tres años sin competencias oficiales, permite conocer la cantera para el próximo ciclo olímpico. Desde el Sinfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.